Como usted le tiene aprecio real y sincero, yo le voy a permitir que usted lo presente. Así es, vamos con el que más sabe de deportes, Hilde Fonso Ureña. Muchísimas gracias y qué bonito se ve el panorama definitivamente con estas dos estrellas iluminando el set de noticias. Gracias, no lo digan mucho que lo vamos a creer. No, no, se lo pueden creer, se lo pueden creer, caramba, así es. Bueno, vamos a entrar rápidamente en detalles. El equipo de los cardenales de San Luis le pidió al dominicano Alberto Pujols, nada más y nada menos que una tregua, 24 horas más para conseguir un contrato o hacerle una oferta al dominicano Pujols, quien había puesto como fecha límite el 16 de este mes, ha decidido darle hasta el mediodía del día siguiente para que los cardenales lleguen con la oferta, los cardenales que habían estado jugando a que Pujols iba a conseguir o que un equipo de la Liga Americana iba a hacerle una oferta a Pujols y lo iban a dejar ir. No ha sido así, Pujols aparentemente se va a quedar con el equipo de los cardenales y no por el pacto que él está esperando, un pacto multianual, muy por el contrario. Ellos quizás puedan darle cinco años y unos doscientos y tantos millones de dólares, porque para nadie es un secreto que Pujols es el mejor del negocio definitivamente. Bien, otra información de Grandes Ligas, estuvo por aquí visitando al presidente de la empresa, el señor Juan Ramón Gómez Díaz, Robinson Cano. Cano que es un destacado jugador del equipo de los Yankees de Nueva York, quinto bate, estuvo compartiendo por unos minutos con el presidente de la empresa, el señor Juan Ramón Gómez Díaz y estuvo también en contacto con la tecnología de punta, vieron ustedes ahí como le estaba mostrando parte de los equipos que estarán siendo colocados en los próximos días aquí en lo que es toda la planta de Telemicro, Canal 5. Definitivamente, ah, sí, pero se ven los jefes, no se ven los jefes, se habla de los jefes solamente, así que Cano estuvo en comunicación, girándole una visita al presidente de Telemicro, el señor Juan Ramón Gómez Díaz. Bueno, y antes de finalizar, quiero desde aquí unirme al dolor de toda la familia Edet por el fallecimiento en la mañana de hoy del expresidente de los Tigres del Liceo, don Miguel Edet, a su viuda Aida y a sus hijos, desde aquí nos unimos al dolor que los embarga en estos momentos, paz a los restos de don Miguel Edet. Es todo lo que tenemos por el momento en Deportes, continuamos con ustedes. Gracias, Ildefonso. Hasta luego, Ildefonso. Bueno, nos vamos a continuar con otras informaciones y al cumplirse los primeros 10 años de la promulgación de la Ley 8701 sobre la Seguridad Social, el Consejo Nacional de Seguridad Social inició una discusión del desempeño del sistema hasta el momento. En un foro sobre este tema se estableció mesas de trabajo para evaluar los contenidos de salud, pensiones, riesgos laborales, estancias infantiles, afiliación, financiamiento, entre otros temas. Nuestros resultados de este encuentro serán presentados en plenarias del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Milagros, vamos ahora con nuestra compañera Inmaculada Cruz Hierro, quien siempre está bien informada de todo lo que acontece en el siempre fascinante y cambiante mundo del espectáculo. No, y usted como que ahora tiene una sonrisa mucho más amplia después del piropo de Ildefonso. Vamos contigo, Inmaculada. Bueno, es que hay que creerle a los jefes, hay que creerle a los jefes. Todo está bien. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Señores, hoy les cuento que José Antonio Molina, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, llegará este 22 de febrero a Siria. Allí estará dirigiendo la Orquesta Sinfónica Siriana y estará ofreciendo un concierto a base de merengue. Los encuentros serán este 22 de febrero en Siria y el 27 en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, en donde por primera vez el merengue llegará instrumentado por la Orquesta Sinfónica Siriana y dirigido por el maestro José Antonio Molina, quien llega junto a otros instrumentistas, como el saxofonista Sandy Gabriel. En estos conciertos, en los que se tocará por primera vez merengue sinfónico en esas partes del mundo, serán interpretados los temas Ella, de Luis Rivera, Amorosa, de Salvador Esturla, Dilema, de Juan Locuar, Papá Bocó, de Manuel Sánchez Acosta y Caña Brava, de Antonio Abreu. Dice el maestro Diony Fernández que ya no se puede vivir del merengue, por lo difícil que se ha puesto el negocio. El creador del equipo, en donde salieron figuras como Sergio Vargas, Charlie Rodríguez, Sandy Reyes y Pablo Martínez, no favoreció las implicaciones que conlleva en estos tiempos pegar un merengue. Ahora se encuentra dedicado a su familia, produciendo arreglos musicales para otras agrupaciones, la grabación de jingles y el alquiler de su estudio. El equipo es considerado como una de las orquestas emblemáticas de la década de los 80, periodo muy bien valorado como los años dorados del merengue. Durante la pasada entrega del Grammy americano, Jennifer López y Mark Anthony no se mostraron tan cariñosos como en otras oportunidades. Al subir a entregar un premio, a la pareja se le vio tensa y aunque probablemente estaban siguiendo el guión, la actriz y el salsero protagonizaron una escena muy extraña en el que ambos se mofaban uno del otro. Esto ha hecho que se enciendan los rumores sobre la supuesta separación. Justin Bieber no ocultó su tristeza por haber perdido el Grammy en las categorías Artista Revelación y Mejor Álbum Pop. El joven cantante dijo que no estaba preparado para perder, ya que trabajó muy duro en estos últimos años. Sin embargo, la superestrella adolescente no se desanima y escribió en su perfil de Twitter, he perdido, pero no crean que esta haya sido mi última oportunidad de ganar. Bueno, y hasta aquí llegamos con las informaciones del arte y el espectáculo. Estuvo con ustedes Inmaculada Cruz Hierro para Noticias Telemicro. Será hasta mañana. Gracias Inmaculada. Nosotros les recomendamos a ustedes que para ampliar espectáculos, deportes, las noticias, todas las segmentos que aquí presentamos, vayan a www.noticiastelemicro.com. Y nos sigan también en Twitter y Facebook, Milagros Veras y Susy. Aquí en Nuevo Tró estaremos, si Dios quiere, mañana informándole.